En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región. Usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de viernes 23 de agosto. Bienvenidos. Eimer Castro, un hombre de 32 años, lucha por su vida en una clínica tras recibir dos impactos de bala en la cabeza en la ciudad de Valledupar. El violento ataque ocurrió en la madrugada de este 23 de agosto en la entrada del barrio Francisco Javier cuando Castro se transportaba en su motocicleta. En una reunión donde se trataron temas de seguridad, el alcalde Ernesto Rosco propuso ante la bancada de congresistas del Cesar la legalización de los predios que comprenden los sectores Altos de Pimientos, Guasimales, Bello Horizonte 2 y Brisas de la Popa. El próximo martes el mandatario realizará una reunión en la ciudad de Bogotá donde se abordarán dichos temas con la nueva defensora del pueblo y el director de la defensa jurídica del Estado. Donde la posición de la alcaldía ha sido siempre respetuosa de los fallos judiciales, pero que vemos la imposibilidad material de ese desalojo. Entonces estamos solicitándole tanto al juez como a la Corte Constitucional y a través de los congresistas buscar una modulación del fallo para poder adquirir esos predios. La directora de noticias del canal CNC Noticias, Valledupar Juliet Castro Ospino, recibe el título de comunicadora social otorgado por la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá. Este logro académico es un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo y motiva a este medio de comunicación a seguir brindando información veraz oportuna a nuestra audiencia. Producto de la aplicación de la regulación y los comportamientos de las diferentes variables que hacen parte de los componentes de la tarifa de energía, Afinia, filial del grupo EPM, aplicará en el mes de septiembre una disminución en el costo unitario del kilovatio hora de 115 pesos. Se van a beneficiar todos los clientes del mercado regulado de los departamentos que atendemos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Surtel Magdalena y Cesar. La gobernación del departamento de Cesar mediante el decreto 000162 del 22 de agosto ha declarado la falta absoluta en el cargo del alcalde de Aguachica, Víctor Julio Roqueme, tras su fallecimiento, posesionando a Eder Serrano Chilatra, quien asumirá el cargo. Wilmer Manosalba Telles, dragoneante de la penitenciaría La Trama Cua de Valledupar, está siendo investigado por acto sexual hacia un joven que prestaba el servicio militar en dicho centro penitenciario. Según la fiscalía, el acusado presuntamente presionaba al joven con no aprobar sus horas de servicio a menos que cumpliera con sus exigencias sexuales. La audiencia de preparatoria está programada para el próximo 25 de septiembre. Efectivos de la policía del Cesar realizaron la operación Tor, desmantelando así las finanzas del grupo delincuencial Los de Villa del Rosario en Valledupar y Bosconia. La Sijín de Cés en Varguna Casa incautó 35 millones de pesos en efectivo y una motocicleta y además bienes valorados en 200 millones de pesos. La organización dedicada al hurto y porte ilegal de armas fue desarticulada en julio de este año. La Universidad del Área Andina alcanza un importante logro en Valledupar al graduar a su primera promoción de médicos. Un total de 22 egresados provenientes de distintas regiones del país, incluyendo la capital del Cesar, así como departamentos de La Guajira, Córdoba, Valle del Cauca y Boyacá, quienes ahora forman parte de comunidades de profesionales en la salud, que contribuyen con su compromiso en el bienestar de sus comunidades. El juzgado tercero penal de Valledupar dejó en libertad por vencimientos de términos al sargento Andrés Mauricio González Benavides, investigado por la muerte de su hijo de cuatro meses. El militar, pese a que goza de la libertad, sigue inmerso en el proceso judicial. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de disidencias de las FARC, quienes buscan expandirse desde el Catatumbo hasta el sur del Cesar y norte de Santander. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, participó en un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto a otros mandatarios departamentales del país. El objetivo de la reunión fue coordinar esfuerzos para articular inversiones en diversas áreas, así como abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la paz en el territorio nacional. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, reiteró la advertencia del organismo de control sobre las serias consecuencias económicas que enfrentará el país debido a la promulgación y puesta en marcha del decreto gubernamental que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Y nuestra observación es que el decreto es inconveniente porque está quitándole ingresos al país por alrededor de 650 mil millones de pesos. Pero lo que también nos preocupa, como costeños que somos, es que de esos 650 mil millones, 100 mil millones más o menos eran destinados hacia el Aguajir y el Cesar y se van a perder. El 24 de agosto, la Fundación Rosa Rosado realizará en el Parque Los Algarrobillos de Valledupar su Feria Lúdica. Un evento que ofrecerá juegos, manualidades y actividades culturales para niños y jóvenes promoviendo la creatividad y el arte en homenaje a la periodista Rosa Rosado. Este sábado, desde las 5 y 15 de la tarde, en el Estadio Armando Maestre Paballó, Alianza AFC va por su segunda victoria ante Boyacá Chicó, por la fecha séptima de la Liga Profesional Colombiana. Nosotros no podemos descuidarnos, son puntos que hay que sumar por todo. Siempre he dicho que la motivación que debe tener un jugador es saber qué va a jugar. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales del municipio de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción de la elección irregular del personero en el año 2015. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valle